No tenemos un techo, no sabemos dónde ir, estamos aquí. No tenemos nada, no pudimos recuperar nada de la casa. Lo más que le preocupa. Desgarradoras y conmovedoras escenas en los campamentos que alojan a miles de personas que perdieron sus hogares o temen regresar a ellos. El equipo de Jay y sus rayos X pernocta en uno de los campamentos y capta el drama humano que se vive en el sur de la isla. Continúan las inspecciones de las estructuras de escuelas. ¿Serán confiables estas inspecciones? ¿Y qué hay de los colegios privados? Patillas, 500 familias, una represa de más de 100 años que los amenaza. Está en malas condiciones eso ahí, sabe que en cualquier momento eso puede colapsar. Esta es una edición especial de Jay y sus rayos X. Esta noche tenemos varias historias que queremos contar con ustedes. Pero me gustaría primero que todo que sepan ustedes y todos en Puerto Rico que la técnica llamada fracking, ¿cómo funciona? ¿Qué es eso? ¿Qué es el fracking? ¿Pudieran de verdad el fracking, la extracción de gas natural, de combustibles fósiles, estar siendo lo que causan estos sismos? Mucha gente ha hablado de eso, pero esta noche tenemos gente que son geólogos o formólogos, personas que son entrenadas para eso. De hecho, en este caso, una universidad de Austin, Texas, está con nosotros esta noche. Y vamos a hablar de cómo funciona eso del fracking, que ustedes saben que se hace mucho en Estados Unidos para romper la roca. Y ese fracking pudiera estar causando estos sismos es el tipo de sismo que está en Puerto Rico ocurriendo, el tipo que ocurre cuando se hace fracking, esa presión del agua en las rocas pendiente a eso. Pero antes todos en Puerto Rico están preocupados porque sus hijos e hijas van a regresar a coger clases en algún momento. Y esas clases, luego de que colapsaron nuestras escuelas y otras escuelas están inservibles, ¿qué va a pasar en esas escuelas? ¿Esas inspecciones se están haciendo correctamente? ¿Esas inspecciones se están haciendo debidamente? ¿Realmente son ingenieros estructurales los que están yendo a las escuelas o son otras personas y firma un ingeniero estructural? Nuestra Valeria Cuidazo Canizara es investigadora. Esta noche está con nosotros. Cuéntanos, Valeria. Nosotros le hemos estado insistiendo al Departamento de Educación que se nos permita acompañarlos durante estas inspecciones que se están haciendo en las escuelas, no solo para ver su proceso, sino que también nos gustaría a nosotros llevar a unos ingenieros estructurales que hemos identificado para nosotros hacer una evaluación de una escuela que ya haya sido inspeccionada por ellos, como una segunda opinión. Me gustaría que... Hasta el momento, perdón, no se nos ha permitido acceso a ninguna escuela. Antes de que vayamos a ver tu historia y tu investigación, me gustaría plantearle algo. Valeria, y ahora, por si acaso, usted puede creernos o no, pero aquí nuestras investigadoras, nosotros escogemos los temas, nuestras investigadoras hacen su investigación. Valeria, ¿desde hace cuánto tiempo se hizo la petición al Departamento de Educación de que nos digan quién fue el ingeniero que fue a la escuela Agripina Seda, que colapsó como ustedes vieron, y que dijo que esa escuela se podía usar? Queremos saber quién fue, cuándo fue, cuánto se le pagó, y si esa persona sigue haciendo inspecciones. Porque la semana pasada, la investigación de la compañera Valeria Coyazzo Cañizares, que como saben, fuimos al aire el jueves, encontró que un ingeniero fue allí y dijo que esa escuela se podía usar. El ingeniero contactado profesor en este tema, por Valeria Coyazzo Cañizares, fue a la escuela y dijo, esta escuela está a punto de colapsar, y el día después, en efecto, colapsó. Entonces, queremos saber si el ingeniero que... Valeria, ¿cuándo fue que te hizo esa pregunta? Eso lo hicimos desde la semana pasada. Y nosotros no fuimos los que dijimos que esa escuela fue inspeccionada el 6 de enero, y después del sismo de 5.8. Quien dijo eso fue el comisionado de manejo de emergencias, Carlos Acevedo. Y, finalmente, ellos sí nos dieron una respuesta, que es que había sido un ingeniero enviado por el Departamento de Educación. El Departamento de Educación, hasta el momento, no ha podido identificar ese ingeniero, que supuestamente fue el 6 de enero. Pero tienen que entender que eso, obviamente, ha generado mucha más... Suspicacia, duda. Claro, exacto. Menos confianza en el proceso de inspección. Valeria, como saben, y vamos a la historia ahora, Valeria, como saben, una persona muy elegante, dice que el Departamento de Educación no ha podido conseguir la información, no están ocultando la información. O sea, ¿cómo es que va un ingeniero... Y yo quiero que se entienda esto, y voy a la historia ahora. Perdón, la producción. ¿Cómo es que tenemos un ingeniero que, según el director de manejo de emergencia, inspeccionó en la escuela, dijo que se podía usar y el día después colapsa, y que eso no es un escándalo, que no sepamos quién es el ingeniero, por qué ese ingeniero sigue inspeccionando otras escuelas, por qué ese ingeniero no se le ha quitado todavía esas licencias? ¿Alguien me puede decir la explicación de por qué Educación no acaba de darnos esa información, de quién fue, cuándo fue, por qué fue, y por qué esa persona sigue, si es que sigue inspeccionando escuelas? Bueno, vamos a ver la investigación de nuestra compañera Valeria Corazzo Cañizara. Por el momento hemos inspeccionado 119 escuelas. Esto está a cargo de compañía de ingenieros estructurales. Ellos, pues sí, volvió otro movimiento, y ellos van a regresar otra vez a las escuelas, que ellos entiendan que deben de regresar. Mayormente el área sur se ha mantenido en stand-by, porque esa área todavía está en movimiento, y en comunicación con Educación, y hasta con el mismo Secretario de la Gobernación. Todavía no hay expectativa de esa área, hasta que esto se estabilice un poco. Esas 119 que me mencionan, fueron escuelas que ya se inspeccionaron en su totalidad, y para las cuales existe un informe de cada uno. Todavía no tengo la certificación final. No me han entregado nada. En el tiempo no te puedo decir, obviamente esto son inspecciones sin prisa. Las instrucciones son, verificame la escuela, puede ser que tú veas daños, no veas daños, pero en esa que no viste el daño, tengo la columna corta. Pues hago una recomendación, y entonces entramos a una segunda fase. ¿Cómo yo puedo arreglar, o qué recomendación yo tengo, para reforzar esa escuela? ¿Cuántas de las escuelas propiedades de edificios públicos, de las 389, tienen al menos eso que se conoce como la construcción, o el diseño de columna corta? El inventario como tal no lo tenemos. Lo tenemos. Sí, lo que tenemos es inventario de cuando se construyeron nuestras escuelas. Sobre estos mensajes que estábamos recibiendo de directores, maestros, padres, preocupados por unas inspecciones populares muy cortas, por personal que también no eran ingenieros estructurales, ¿qué fue eso? Y si en un momento se pensó que esa iba a ser la inspección oficial, y después determinaron que la hiciera un ingeniero, o cómo fue. En este caso, pues sí, entraron el personal nuestro, pero el personal de cada región. Nosotros tenemos nueve regiones. Por ejemplo, en Mayagüez entraron, pues el grupo de la región de Mayagüez, a verificar las escuelas. ¿Qué ellos hacen? Ver las cosas que no habían antes. Anotan, pues mira, yo vi esta grieta, yo vi esta grieta. En ningún momento se pensó que emitiéramos nosotros certificaciones para aprobar una escuela o no. Por eso es que contratamos los ingenieros estructurales. Entonces, en el caso de las escuelas de edificios públicos, ¿no van a ser arquitectos? O sea, ¿estas personas están acá? Van a ser las compañías contratadas. Y el que va a asumir la responsabilidad es el ingeniero estructural. Pero la inspección en el sitio, ¿la va a hacer un ingeniero estructural o la hace otra persona y el ingeniero arquitecto? Ahí decide a la compañía. Hay de los dos. Hay ingenieros civiles haciendo inspecciones. Hay arquitectos licenciados haciendo inspecciones. Y hay inspecciones que hago yo con ellos o yo por mi cuenta. O sea, que hay de todo. ¿Usted es ingeniero? Ingeniero. Soy el consultor estructural de la autoridad. Pero, ¿y un arquitecto está capacitado para hacer ese tipo de inspecciones? Para hacer ese tipo de inspecciones. Sí. Sí. Seguro. ¿No debería ser un ingeniero estructural? Para que hay distintos temas que a lo mejor se están mezclando. Hacer la inspección o el assessment y documentación. Lo que son ingenieros y arquitectos. Los dos están capacitados y están reconocidos por la ley para hacer ese tipo de cosas. La autoridad de edificios públicos es propietaria de 389 escuelas de las 860 escuelas que hay abiertas, más o menos. Ahí hay tres detalles importantes, yo creo. El primer detalle es que las inspecciones no necesariamente las van a estar haciendo ingenieros estructurales, que es lo que se ha recomendado. Ellos se aseguran que las certificaciones van a estar firmadas por ingenieros estructurales, pero no necesariamente son ellos quienes van a visitar la escuela. Y esto pues genera unas dudas acerca de si esos arquitectos van a estar capacitados para identificar las vulnerabilidades de cada escuela. Ok, perdóname. Esto es como si yo tuviera a un cirujano cardiovascular que va a hacer tu tramplante de corazón. Pero yo, el cirujano lo que va a hacer es firmar que te lo ponga un generalista, que el generalista vaya y te ponga el corazón. Quizás puede identificar que hay un problema. O sea, gracias a edificios públicos, gracias. De segura el generalista sabe que hay un corazón y que hace pum, 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 ¿verdad? Y hay que ponértelo. Pero yo, que yo sepa, ¿verdad? En mi mente, yo creo que debería ser un cirujano el que me ponga el corazón ahí, ¿verdad? No un generalista, creo yo. Jay, al día de hoy, la autoridad de edificios públicos que repetimos es propietaria de 389 planteles, no tiene un inventario de las escuelas que tienen, por lo menos, el problema, el fenómeno de construcción, de diseño, de columna corta, o que son especialmente vulnerables a terremotos. No han hecho ese inventario todavía. Y lo otro es que las evaluaciones... Digo, hay que ser justos, discúlpame. Esta persona que está ahora mismo dirigiendo edificios públicos... Sí, es una nueva administración. O sea, ya acaba de llegar allí. Así que, diciendo la verdad... Pero la agencia, como tal, tendría que tener ya ese inventario. La agencia debería tener esta información hace de tiempo. Correcto. O sea, las inspecciones que se están haciendo también son para evaluaciones de daños. O sea, tampoco es para determinar si esos planteles pueden resistir un sismo. O sea, que es para saber si los sismos que han pasado las dañaron, no que un sismo nuevo las va a dañar. Se va a tomar nota, quizás, sobre eso, pero no se va a corregir en el momento. Eso sería una segunda fase. Pero esa parte yo no la entiendo, porque en el 2017, después de María, se hicieron unas evaluaciones de las escuelas. Se supone que una de las evaluaciones que se hicieran, y que se les pagó unas firmas privadas por hacer eso, una de las evaluaciones que se hizo era para saber si aguantaban sismo by the way. Tengo que decir esto. En el 2018, parte de los fondos que se aprobaron para Puerto Rico, Valeria, incluía el que, no solo para huracanes, sino que fondos federales se iban a usar para mitigar daños de posibles terremotos. Entonces, ¿qué pasó con esos fondos? ¿Se usaron o no se usaron? Y eso está ahí como parte de la legislación federal, que se aprobó para la utilización de esos fondos. O sea, de nuevo, vamos a inspeccionar escuelas para saber si ya tienen daños, no para saber si aguantarían un sismo futuro. Estos son los números más recientes que nos ha enviado el Departamento de Educación acerca de las escuelas que se han inspeccionado. Ellos han determinado que por lo menos 29 escuelas no están aptas para recibir estudiantes, y otras 83 están parcialmente aptas, o sea, parcialmente no aptas. Y eso quiere decir que tienen algún problema estructural en alguna parte de la escuela. Puede ser un salón, un pasillo, una rampa. Bueno, tenemos que ver, obviamente, por si acaso, queremos saber más sobre esto, pero también, Valeria, tu entrevista, tu entrevista, bien importante sobre esto. Sí, le preguntamos al presidente del Colegio de Ingenieros qué opinaba acerca de cómo se estaban llevando a cabo las inspecciones en las escuelas. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Nosotros sí vamos a estar muy atentos, el colegio sí va a estar muy atento a ver quién hace las inspecciones, porque para nosotros es bien importante que sea un personal capacitado. Por lo menos las brigadas nuestras usualmente se compone de un ingeniero estructural y otro ingeniero licenciado, pero quizás con otra disciplina para irnos nutriendo todos de esa experiencia. Pero sí, tiene que ser un personal capacitado. En el caso nuestro, podría ser un ingeniero estructural o un ingeniero civil, ¿verdad?, o de alguna otra disciplina, pero que tiene una educación y una preparación en el área de estructuras. Y yo sé que sí hay arquitectos que también tendrían la capacitación para así hacerlo, pero no cualquier arquitecto pudiese hacer una inspección de esta área y no cualquier ingeniero pudiese tampoco hacerla. O sea, tiene que ser un personal cualificado. Bueno, tenemos con nosotros al profesor Carlos Ramos Charón, del Departamento de Geografía de la Universidad de Texas en Austin. Ok, en Texas se hace fracking. En Texas se hace fracking. ¿Usted sabe de fracking? Los Estados Unidos son la nación que lleva la... ¿Podría explicarnos en palabras bien sencillas qué es fracking? Cómo no, cómo no. Jay, el fracking es una técnica de preparación de un pozo para la extracción de gas natural o petróleo, ¿no? Y consiste básicamente en que tú utilizas un cóctel, el cóctel varía en su componente, tiene mucha agua, tiene arena y otros componentes que permiten, ¿no? Se mete ese líquido a presión en la roca y quiebra la roca. O sea, fraquea. Fraquea. Exacto. ¿De qué viene el nombre? No, no, no. Hace fracking, ¿no? Rompe la piedra. La craquea, ¿no? Y cuando esa piedra rompe, libera el gas que esté atrapado bajo ella. Y entonces, después de ese proceso que se extrae lo que se está buscando, se le reinyecta el líquido otra vez. Ya. Que se utiliza la roca como un espacio para guardar ese químico que se utilizó. No, no, el gas lo se extrae, ¿no? Se extrae y entonces se pone el químico. Se vuelve otra vez. Ok. Para que se entienda. En los sismos que tenemos en Puerto Rico, esto es un documento que han firmado un grupo de geólogos y homorfólogos en Puerto Rico. Usted es un homorfólogo, que es la, por si acaso, de nuevo, la ciencia que estudia. La forma de la tierra, los procesos que cambian, ¿no? La forma de la universidad de Texas en Austin. En Austin, sí. Que es la capital de Texas. La capital de Texas. Ok. Por si acaso. Go Horns. Tenemos al profesor que brega con este tema de la universidad donde se hace esto del fracking. Y él, junto a un grupo que está firmando un documento que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales y demás. Y vamos a permitir que todo el mundo lo pueda leer por ustedes mismos. Han firmado y endosado este grupo de, de nuevo, geólogos y demás que dice, el fracking no es la causa de la alta sismicidad en el suroeste de Puerto Rico. A pesar de que ha habido mucha gente en las redes sociales que dice que lo que pasa es que están extrayendo petróleo y gas natural ahí. ¿Por qué no es fracking lo que está pasando allí conforme a este documento que ustedes han presentado? Y te voy a dar un preámbulo bien corto del documento. Sale de una preocupación de los geólogos de estas teorías sobre sismicidad en Puerto Rico. Está una que también es falsa, que Puerto Rico no está encima de un volcán. La otra es que Puerto Rico se va a caer por un hueco. También es falsa. Y por el azar, básicamente empezamos con esta de fracking. Las razones son dos bien básicas. ¿Por qué no hay fracking? Primero, ¿por qué fracking no causa la sismicidad? Porque no hay fracking en Puerto Rico. No hay ninguna evidencia que indique... Todo esto es un proceso de inversión, de dinero. Se pondría una plataforma permanente allí. Hay una infraestructura que es permanente. No puede ser desde un barco. Que ha habido como una teoría. No, no, no es que metes un tubo de PVC y lo puedes sacar. No, no, no es eso, ¿no? Tampoco, tú imagínate, tú imagínate... Mover esa plataforma, coge tiempo... Coge tiempo, inversión, dinero, millones de dólares, ¿no? Y tú imagínate el circo político que habría aquí en Puerto Rico si estuviéramos extrayendo petróleo de nuestras inmediaciones. Hay que decir que la parte donde se extraería, si fuera a hacer ese fracking de Puerto Rico, tampoco es esa zona. No, esto es un estudio que hizo el Servicio Geológico de Estados Unidos, muy preliminar, ¿no? Y básicamente dividió la zona de Puerto Rico en cuatro zonas. La única zona que tiene potencial de extracción de petróleo o gas, todavía no es claro, es esta acá. Donde están ocurriendo los sismos, que es pegado a la isla, ¿no? O sea, básicamente, si fuera por fracking, estaría bastante distante de donde está. Y además están ocurriendo muchos de los sismos dentro de Puerto Rico, ni siquiera en el agua. Además que sería una plataforma permanente que podríamos ver todos, que está allí permanentemente en esa zona. Es correcto. Y los sismos que han tendido a ocurrir con, asociados a fracking, porque fracking causa sismos, ¿no? Tendrían a ocurrir en el momento que se está reinyectando ese líquido otra vez al pozo. Sí, cuando están echando el agua otra vez. Que tendría que haber una plataforma en este momento para estar creando ese... El fracking sí causa movimiento sísmico, pero no el tipo de movimiento sísmico que estamos viendo. No, esto está alineado con la geología de Puerto Rico, que ha sido mapeada. ¿Podría ser la falla nueva que se está formando aquí? Mira, la falla existía ya. La falla existía. La falla estaba un poco escondida. Se descubre que los geólogos identifican parte de la falla a mediados de como el 2005, más o menos, se tuvo que sacar sedimentos para exponerla. Pero la falla se había identificado ya previamente, lo que sí es que se mapea un poco mejor. Hay otra falla también, que es la que viene de... No está mapeada aquí, pero que viene de Guayanilla. Las dos fallas son las que están provocando ahora mismo ese... ¿Y por eso están en la superficie? Están en la superficie porque son fallas, ¿no? Del tipo del contexto tectónico de Puerto Rico no tiende a dar sismo con un foco, ¿no? El foco es el punto debajo de la superficie, donde en realidad es que ocurre el terremoto. El epicentro es la superficie. El foco es el que queda abajo. Ustedes son profesores. No, pues. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a todos los geólogos que firman este documento. Como pueden ver, lo vamos a estar publicando. Todos estos son geólogos que han estado estudiando esto, que lo han estado investigando. Han venido aquí, han estado disponibles para entrevistas. Ellos han puesto su empeño o trabajo, son los profesionales en este tema. Así que yo espero que pasemos la página porque, de nuevo, si es por fracking el sismo que sí los causa, como él dijo, sería que están inyectando agua en ese momento. Y francamente, pues eso no es lo que está pasando, está pasando en todo momento, ¿verdad? Siguimos a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, de toda hora, básicamente. Bueno, además de las escuelas, también las represas. Ustedes saben que se supone que las represas las ponga la autoridad de energía eléctrica al día. Sí, energía eléctrica. Energía eléctrica, no acueductos, pero acueductos tienen algunas de ellas también son de su propiedad. No todas son de su propiedad. De hecho, la mayoría son de energía eléctrica. Como ustedes saben, eran fuentes fluviales. Pero, pues, ya ustedes saben. Bueno, y ahora queremos que vayan a nuestra encuesta. Vayan a la página de Facebook de Telemundo. Y contésteme la siguiente pregunta. ¿Confía usted en las inspecciones que el gobierno realiza en las escuelas? ¿Confía usted en las inspecciones que el gobierno hace en las escuelas? Vayan a nuestro Facebook de TelemundoPR.com, TelemundoPR en Facebook, y participe. Bueno, sí o no, la respuesta obviamente se la daremos al final del programa a la jefa de edificios públicos. Bueno, están presentes en los momentos de menores para recibir estudiantes de la Escuela Pública de Puerto Rico. Han puesto en la medida estructuras públicas. Ahora, esta otra estructura pública son las represas. Entre ellas, las represas de Patillas, que todos hemos escuchado y hablado de que fue hecha hace muchos años en barro. Nosotros queríamos saber por qué muchos temen de un colapso de esa represa y cuál sería la condición. Porque recuerden que cuando se hacen las represas, un montón de gente construye abajo. Y si esa represa viene abajo, pues las consecuencias que eso puede tener de inundaciones y obviamente hasta urbanizaciones completas que se han construido en esa zona, pues lo que eso pudiera representar para esas personas. No solo esa, hay otras. Muchas se hicieron que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica y otras pertenecían al acueducto. Vamos a ver lo que hizo nuestra investigadora. Eran las 4 y 24 de la mañana del martes 7 de enero cuando fuimos despertados por algo impensable, un sismo de considerable magnitud 6.4 de la escala Richter, cuyo máximo es 10. Mi esposa me agarró también por el brazo y sentimos el terremoto fuerte. Es demasiado fuerte, bien nerviosa, todavía estoy asustada. No quiero ni siquiera ir a dormir porque tengo miedo de que vaya a volver a ocurrir. Para los residentes de Patillas no se trata de un simple evento sísmico. Se trata de que en cualquier momento sus vidas podrían correr peligro, no porque sus hogares vayan a colapsar, sino porque viven con una amenaza latente, una represa aledaña a sus hogares y cuyo estado podría significar un derrumbe parcial o peor aún, por completo. Yo casi, como quien dice, me crié aquí, en el pueblo de Patillas, y desde que yo era muy pequeña siempre se ha oído ese rumor. Ya yo tengo unos cuantos añitos y siempre se ha oído el rumor. En estos momentos, pues, no sé en qué estatus se encuentre, ¿verdad? Está en malas condiciones eso ahí, sabe que en cualquier momento eso puede colapsar. Y es por eso que esta mañana todos los vecinos de allá abajo se movieron hacia arriba, se reaccionaron bastante rápido. Esa es la represa de Patillas, construida con barro, tierra y hasta piedras. El embalse de Patillas fue construido hace 105 años, pero fue hace 5 que se descubrieron sus fallas. Sin embargo, aún el municipio no cuenta con sensores que monitoreen movimientos sísmicos, ni tampoco con una alarma que les notifique a los residentes que tienen que desalojar sus hogares ante un peligro inminente. Pasó esto, no hubo una alarma de emergencia, que nos avisaran que ustedes tienen que salir. No, todo el mundo se fue a la luz. No teníamos para comunicarnos, si no hay televisor, no hay radio, no tenemos un celular para ver, pues entonces no tenemos información. Estamos en espera, esto ha sido una lucha del 2014 para acá, ya vamos a cumplir prácticamente 6 años de esos estudios y todavía no se ha podido concretar que se identifiquen las rutas de desalojo, por lo menos en el área de Valles de Patillas, y que María, después de María, casi todos los letreros de tsunami desaparecieron y ya ese informe de la cantidad de rótulos que se necesitan se les sometió a la recímica y estamos en espera de que ellos no hagan llegar esos rótulos y obviamente sí, instalar las alarmas nuevas en caso de que haya un tsunami. Más de 500 familias de comunidades como La Felicita, Valles de Patillas y partes del Cacao Bajo se verían afectados por algún problema con la represa. Esta mañana están todos subiendo, todos los vecinos de abajo parece que tienen ya también la preparación para subir, estaban de madrugada a las 4 y pico, 5 de la mañana, están todos subiendo por el Pajiba. Ahora solo les resta esperar que el gobierno escuche sus reclamos y que atienda con premura esta situación que tanta ansiedad e incertidumbre les ocasiona. Los recientes temblores, sin lugar a dudas, levantan bandera para que no ocurra una desgracia. El alcalde de Patillas se reafirmó en que no hay un sistema de alarmas ni rótulos para avisar en casos de emergencias con la represa. A todo esto, el alcalde asegura que la represa está sobre una falla geológica, algo que la Autoridad de Energía Eléctrica niega enfáticamente y es que la autoridad tiene bajo su cargo a la represa de Patillas. Hoy un ingeniero de la agencia nos recibió en la represa para contestar nuestras preguntas a raíz de las preocupaciones de los residentes. Estamos en la represa de Patillas. Me encuentro con el ingeniero Bermúdez, quien es el jefe de riegos y embalses. Ingeniero, explícame un poquito sobre cómo estamos ahora mismo. ¿Nosotros nos encontramos encima de una falla geológica? No, la represa de Patillas no está localizada sobre una falla geológica. De hecho, no tiene ninguna falla, no tiene ninguna fisura, no tiene ninguna grieta. ¿Nosotros ahora mismo corremos peligro estando aquí si ocurre un terremoto? No. Si esto representaría un riesgo, yo no estaría aquí. Y quiero hacerte la aclaración. Yo soy patillense de Pura Sepa y vivo aguas abajo de la represa, a dos minutos de ella. ¿La represa tiene alarmas para poder notificarle al pueblo si ocurre algo luego de un temblor? Bueno, la represa tiene un sistema de sirenas, como te lo mostré, que sirve para efectos de operaciones. Ahora bien, si se requiere para dar cualquier otro tipo de aviso manualmente, se puede hacer la coordinación, sí, y se podría utilizar para ello. Obviamente, nosotros no trabajamos con manejo de emergencia. Eso le corresponde a las agencias. Pero sí estamos en la mejor disposición de cooperar, como siempre lo hemos hecho con ellos. ¿Cuánto dinero se le ha asignado a esta represa para poder darle mantenimiento? El primer proyecto que comenzamos fue la rehabilitación de este aliviadero. Fue cerca de 3 millones de dólares. Con la segunda fase llegó casi a 4. Luego hicimos una rehabilitación dentro de una tubería que está dentro del túnel de la represa, que está en el otro lado. Eso fue un proyecto de casi 1.2 millones de dólares. Pero adicional a eso, que no es obra capital, en estudios, nosotros hemos hecho una inversión sustancial entre lo que son estudios LIDAR para determinar las condiciones geológicas que podrían afectar la represa, estudios de riesgo, estudios de estabilidad de la represa, varios estudios. La gobernadora actual, la honorable Wanda Vázquez, escogió a la represa de Patilla como uno de los proyectos dentro del programa 404 para darle funding y poder implementar aquellas medidas que sean necesarias mediante los planos y especificaciones. Estamos hablando de cerca de 565, vamos a redondiarlo a 600 millones de dólares. Una cantidad importante y que va definitivamente a ser de beneficio para la seguridad del pueblo de Patilla y para la economía del área cuando podamos implementar ese proyecto. Lo más que le alarma a la gente durante toda esta semana y con todos los temblores y los sismos que han estado ocurriendo es el tema de las inspecciones. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una inspección en esta represa? La última fue por la mañana, después del último sismo, la hizo el supervisor OTI que está con nosotros. Déjame aclararte algo. Nosotros estamos inspeccionando nuestras represas, no desde el último sismo del 6.8 fue. Desde antes de eso nosotros estamos recibiendo sismos de menor magnitud y se están inspeccionando las represas. Todas las que están bajo mi responsabilidad y le damos apoyo a otras también. Pero para ir más allá, cuando vimos la cantidad de réplicas que estaban ocurriendo y que era algo anormal, establecimos vigilancia 24 horas. Yo tengo dos turnos en esta represa. Sale una persona y entra otra y está constantemente en movimiento. Esas personas, no sé si viste la caseta de operación, hay un radio con manejo de emergencia que tiene comunicación con la zona. Tenemos teléfono y tenemos la sirena, si hubiera que usarla y sea algo importante. Ahora, lo importante de esto es que la gente tiene que tener su propio plan de qué hacer en caso de nuestra responsabilidad como operadores de las represas. Es pasar la información y mantener a las agencias que van a manejar con la emergencia informados de cuál es la situación. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, allá en el estudio estamos con Jay, así que seguimos con ellos. Muchas gracias, China. Mira, por si acaso, tengo conmigo hoy a Elidia Jatiense, ingeniero. Y además de eso, como saben, presidente de la autoridad, te acude usted el cantarillado. Debo decir que estas represas de energía eléctrica, como eran casi todas las represas de Puerto Rico, casi todas las represas eran de la autoridad de energía eléctrica cuando eran fuentes fluviales, que originalmente fue la forma en la que se energizó a Puerto Rico, igual que Las Vegas, por si acaso, hoy día, el Hoover Dam, ¿verdad? Es aquella famosa represa, pues así es energía eléctrica original en Puerto Rico cuando se ideó para los años 20 y 30. De hecho, esta represa es de esa época y hay que hablar de eso, pero ahora tengo conmigo al presidente de la autoridad de acueductos y quien también conoce de este sistema de la autoridad de energía eléctrica, fue presidente de la Junta. Estas son las represas que pertenecen a la autoridad de acueductos del cantarillado. Ok, ingeniero, le pregunto, vamos a ser objetivos. Mucha gente construye debajo de estas represas, una vez se hace la represa, pues aquí voy a construir. Claro, aguas abajo. Y aguas abajo se construye. Y esto ocurre, no en Puerto Rico, esto ocurre en muchos lugares del mundo donde la gente construye y si alguna de las represas falla, esa gente va a recibir una inundación repentina que significa lo que vivimos en María cuando salió en aquellas compuertas y sabemos las consecuencias que hubo, que si no llega a ser porque el gobernador Ricardo Rosselló en aquella época junto con la Guardia Nacional va a rescatar miles de personas, hubiéramos tenido tragedia de cientos si no miles de personas. Eso no queremos que pase. Es así. ¿Cómo sabemos que estas represas que pertenecen a la autoridad de acueductos del cantarillado pueden aguantar un sismo? Pues mira, nuestro proceso inicial fue inmediatamente luego del sismo inicial grande y luego de las repeticiones más grandes, pues nuestro personal, nuestro grupo de infraestructura, nuestros ingenieros van inicialmente a verificar las condiciones de la represa. Se mira si los niveles están bajando de manera muy rápida, que puede presentar que hay algún tipo de rotura, que es que pueda estar dejando agua pasar. Y eso fue lo primero que se hizo. Luego pasamos a contratar a unos ingenieros estructurales en Puerto Rico que nos dan servicios. Nosotros, como parte del Comité de Embalse y Represas, se hacen dos inspecciones al año a través de ese comité a las diferentes represas de Puerto Rico. Nuestro consultor para eso lo traímos. Ya nosotros hemos visitado siete de estas represas. Mañana tenemos la última inspección, que es en Río Blanco. Pero obviamente empezamos por las más cercanas, Tuavaca, La Plata, que siempre nos trae algún tipo de situación. Carraízo, ¿verdad? Por los tamaños. Miles de personas viven, si esa represa falla, para saber, ¿por qué se dio permiso a gente a construir ahí? En Levitown, básicamente todo Levitown está construido ahí. No, nosotros, y solamente para tomar cinco minutos, hacer un poco del recuento de María. Nosotros en María abrimos las puertas completamente antes de que llegara el huracán, ¿verdad? Porque eso deja que haya menos presión en las represas para poder protegerla. Y fue bueno que lo hicimos, porque si no hubiésemos hecho la cantidad de agua que bajó, hubiese roto la represa, hubiese roto el puente y hubiésemos tenido unos problemas serios. De lluvias, estamos claros. Ahora, la pregunta es, de nuevo, primero, ¿por qué se dejó construir ahí? Esa es una pregunta que yo siempre he querido saber la respuesta. ¿Usted la sabe? Yo no me la puedo inventar. Yo me imagino que en esos momentos, al ver el comportamiento del río, pues se determina que esas áreas pueden estar o no estar, en zonas inundables en ciertos momentos, se pueden haber añadido después, y quizá en ese momento se le dio el permiso para vivir. En aquel momento falló la alarma. El alcalde decía que había fallado, otra gente decía que no había fallado, pero en fin, la gente no escuchó. Sí, lo que pasa es que la alarma, la alarma que están en la parte operacional de la represa, sirve para dejarle saber a los pescadores que están en las cercanías de la represa de que se están abriendo las compuertas. Esto no es un sistema de alarma de avisarle a los pueblos abajo. Eso se miró después del huracán, se hicieron unas recomendaciones, y entiendo que a través de ese proceso se estaba incluyendo un sistema de alarma ya más arriba o abajo. ¿Y eso se compró ya o no? Entiendo, eso obviamente lo estaba manejando manejo de emergencia y también a través de los municipios. El protocolo de nosotros es que nosotros abrimos con puertas, se notifica manejo de emergencia municipal de todos los municipios bajo unos documentos que se le envían, y si hay que hacer evacuación, pues eso se trabaja a través de los diferentes sistemas de manejo de emergencia en Puerto Rico. Perdón, pero es que yo entiendo que esto le toca manejo de emergencia principalmente, pero por lo menos a mí. Si usted me dice que yo tengo decenas de miles de personas viviendo represa bajo, pues yo quiero que si esa represa tiene una falla o está en posibilidad de fallar, pues que esa gente se entere. No, no, y rápido lo comunicamos, el proceso es ese. Nosotros no hacemos movimientos en las represas que vayan a significar un cambio en caudal grande, pero con todo eso, ¿verdad?, hacemos las alertas. Definitivamente, en el momento que haya una falla, pues se va y tenemos que ir... ¿Cuáles son las que te preocupan a ti? Bueno, nos preocupaba toda vaca porque está ahí mismo, ahí mismo está bastante cerca del epicentro, y yo creo que todas, siempre uno tiene unas preocupaciones, siempre obviamente la plata, carraízos, son represas grandes, es mucha agua la que almacena, no solamente para la distribución de agua, pero como dice, los efectos que puede tener río abajo el flujo del agua. Yo creo que aquí lo importante es asegurar que estas inspecciones se estén dando, que nuestros ingenieros estén reportando, hasta ahora no hemos visto cambios, a través de este estudio nuestros ingenieros estructurales hacen análisis de cualquier tipo de desplazamiento en la infraestructura, de ver cualquier tipo de grietas. Tú me vas a decir que sí, pero si vieran que hay una ruptura, por mínima que sea, ¿eso se le informaría a la gente? Bueno, yo... Es que hemos visto un gobierno que... No, pero mi grado de responsabilidad no me permitiría esconder cualquier tipo de estado, al revés, si nosotros viésemos cualquier tipo de issue que nos preocupáramos, yo no voy a tener, ¿verdad? Sí, pero en una represa un rotito significa que vienen otros más grandes. Y sabemos que son muchas vidas las que están ahí, estas cosas hay que tratarlas, ¿verdad?, con seriedad y responsabilidad, y hay que informar al pueblo de la... Y las de energía eléctrica también se están inspeccionando. Sí, entiendo, el cuerpo de ingenieros y el mismo grupo, un grupo de NYPA, de New York Power Authority, estaban aquí, habían hecho las inspecciones, fueron a Patillas y fueron a varias de las otras. El ingeniero Bermudo, que estuvo con ustedes, es el que dirige ese comité de represa y embalse, y entiendo que también se hizo su investigación. A la gente de Patillas, para mí es bien importante, tiene que haber una reunión entre el alcalde, el ingeniero y la autoridad, porque francamente no puede ser que la información sea esta. Nosotros, la gente de Patillas, cuando hablamos con ellos, francamente muchos de ellos dicen que ni saben, no saben qué hacer, no hay un plan. Pues tiene que haber una reunión comunitaria, y tienen que no esperar a que se forme el problema para entonces pedir la reunión comunitaria. Pueblo, aquí es tu vida, de verdad es tu vida. O sea, así que tienes que pedir una reunión, el pueblo, con el alcalde, la gente de la autoridad de energía eléctrica, que son los que tienen a cargo eso. By the way, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el gobierno central es el que se supone que le pase 25 millones anuales a la autoridad para que haga estas inspecciones, reparaciones y arreglos que haya que hacer. Nunca se han pasado esos fondos, para variar. Para eso no hay fondos. Para otras cosas sí, pero para eso no hay fondos. Ok, tengo gente de la zona de condado que nos está enviando, en la zona de Santurce, también estas fotos de agua azul. ¿Qué pasó ahí? Mira, nosotros hoy estuvimos haciendo una reparación el día de ayer. El sistema se vacía por un periodo, de unas horas, en lo que se corrie y se repara el salidero. Pero muchas veces en las casas o en los tanques o algún tipo de las facilidades que estén conectadas, si tienen pastillas de desinfección u otros tipos de productos dentro de alguno de sus sistemas, puede retornar, con dejar un poco de aire en el sistema, puede retornar a las líneas. Y por eso muchas veces nosotros, después de las reparaciones, tenemos lo que es el boiler alert, la alerta de tener que hervir el agua las primeras 72 horas. Esto nos ha pasado antes, lo hemos visto en varias zonas, lo hemos podido amarrar a diferentes situaciones en casas o en diferentes facilidades. Nunca ha durado más de varios minutos en lo que limpia el sistema y vuelve a sacar el agua que pudo haber vuelto a las tuberías. Si yo veo algo así, lo que es dejar correr el agua. Dejar correr el agua y, como decimos, siempre durante las primeras 72 horas, por eso es que tenemos la alerta de hervir el agua, es porque esas primeras 72 horas, en la misma construcción, en el mismo arrelo, se pudo haber metido sedimento y queremos dejar que eso salga del agua. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Presidente de la Autoridad de Conducto y Alcantriado, Elidia Jatienza. Bueno, para poder mostrar el drama humano que viven sobre 8000 puertorriqueños y puertorriqueñas en el suroeste, hay que vivirlo. El equipo de Jason Rayo X, nuestras investigadoras, pernoctaron en uno de esos campamentos en breve lo que vieron y lo que de verdad hace falta allí. Pero antes vea la página de Facebook, Telemundo PR, y participe en nuestra encuesta. La encuesta de esta noche. ¿Confías en las inspecciones que el gobierno está haciendo en las escuelas? ¿Sí? ¿No? La respuesta, como ustedes saben, al final, ya saben. Bueno, la mejor noticia que les tengo. Llenas de frío, incomodidad, miedo. Así son las noches en los refugios y campamentos de las víctimas de los temblores. ¿Casita? Ok, vamos a ver. ¿Y a quién estás durmiendo? Sí, porque estamos aquí durmiendo. Hace unos días, Juan perdió su hogar. Ahora el refugio municipal de Huánica se ha convertido en su nueva casa, al aire libre. Entre mosquitos y desconocidos, pasa sus noches con la esperanza de que pronto volverá a recuperar sus juguetes y el perrito que desapareció luego de uno de los temblores. Mami no quiere estar en la calle y yo tampoco, pero, pero, mamá echa el palante. Agüita, tenga por allí. Era casi la medianoche y allí estaban Jacqueline y Juan conversando con nosotros como si fuera el mediodía y sin nada de sueño. Conciliar el sueño no se les ha hecho fácil y menos bajo una carpa como esta y sintiendo réplicas que vienen y van en cualquier momento. La mirada de Jacqueline denota cansancio. Su semblante habla por sí solo. Espérate un momento, mami. A mí, hijo. Lo único que puedo proteger es lo único. Yo daría mi vida por él y estoy agradecida por tenerlo y tener a mi familia y le di tener vida. Juánica es uno de los pueblos más afectados por los históricos movimientos telúricos que han marcado al país para siempre. Migo, si ustedes no han comido nada. Si quieren comer, hay confianza. ¿Botellas de las grandes? No tengo nada. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? En nuestro recorrido por el municipio en donde pernoctamos la noche del jueves encontramos a esta familia. Apenas poseían tres cambios de ropa. Fue lo único que pudieron recuperar de su casa. Me dio mucha pena perder mi casa, mis cositas. Me dio mucha tristeza. No tenemos nada, no pudimos recuperar nada de la casa y solamente tenemos lo que pudimos echar en nuestros bultitos de emergencia y con eso estamos trabajando día a día. No tenemos un techo, no sabemos dónde ir, estamos aquí. Estamos esperando a ver si hay alguna agencia que puede buscar un techo que es lo primordial aunque no tengamos las otras cosas pero por lo menos un techo donde las tres podamos estar más seguras. Con la esperanza y la fuerza que comencé en un principio la casa pues vuelvo otra vez con la misma fuerza y el mismo deseo de que mis hijas tengan su techo otra vez. Ya al filo de la una de la mañana nuestro equipo de investigación se encontraba en el campamento del barrio La Laguna en Guánica en donde pasaríamos el resto de la madrugada. Al igual que las víctimas de los temblores dormimos muy poco aproximadamente cuatro horas. En una frágil caseta o carpa rodeados de insectos y con poca o ninguna higiene muchos refugiados pasan sus días y noches para poder transmitir el drama humano que se vive en el sur de nuestra isla hay que vivirlo. Ya en horas de la mañana pudimos conocer a más familias nos encontramos a Víctor un envejeciente encamado que fue sacado de su hogar por sus vecinos luego del sismo del 7 de enero. Él está encamado él no camina nosotros llamamos ¿verdad? Llamamos emergencia hicimos varias llamadas y tuvimos que utilizar los vecinos tiramos el matre al piso lo arrastramos hasta el balcón él ahí en el piso y la casa temblando y las paredes agrietándose y no llegó no llegaron todas las paredes están agrietadas si sigue temblando va a colazar el pozo séptico colazó completamente son personas mayores todo lo que lograron él en el transcurso de su vida lo perdieron en unos segundos y hay muchas personas que de verdad necesitan mucha ayuda psicológica tanto niños adultos jóvenes porque esto ha sido catastrófico la falta de un plan del gobierno para atender situaciones como estas quedó evidenciado una vez más mientras tanto cientos de familias intentan sobrevivir a la catástrofe aún no ven el final de esta pesadilla los constantes temblores les indican que por ahora no pueden esperar estabilidad en sus vidas y que está lejos el poder recuperar o regresar a sus hogares las noches y madrugadas puede que sean la peor parte son las horas en que suelen percatarse de que han perdido algo importante en sus vidas lo que por años levantaron su hogar y pertenencias aún cuando nuestra razón de ser es un programa investigativo nosotros investigamos no perdemos de perspectiva que cualquier labor que hacemos la hacemos porque creemos en Puerto Rico porque creemos que Puerto Rico es un lugar espectacular un paraíso que tenemos que exigirle a los políticos que nos cumplan en vez de estar aplaudiéndolo porque es bastante que nos han fallado hacemos este programa y yo quisiera hacer este programa con noticias buenas de lo mucho que hemos progresado de lo mucho que hemos arreglado las cosas que están mal queremos que Puerto Rico eche para adelante Puerto Rico tiene las herramientas falta que exijamos sin tregua alguna porque Puerto Rico es un paraíso solo falta que cooperemos todos luego de la pausa decimos cómo podemos unir los esfuerzos y ayudar a estos hermanos y hermanas que necesitan de nosotros ya regresamos personas que perdieron su hogar pertenencias causas de emblores preste atención presentes en los momentos de mayor necesidad miles de voluntarios de la Cruz Roja de Puerto Rico tienen como meta seguir dando en la mano a nuestra gente del área suroeste tú puedes ayudarlos ayudando también donando a la Cruz Roja de Puerto Rico a través de ATH Móvil bajo donar en Cruz Roja PR o llamando al 758-8150 787-758-8150 si vas también a ATH Móvil en la aplicación vas a ver que dice donar y ahí buscas Cruz Roja de Puerto Rico Cruz Roja PR 758-8150 quedan dos minutos para que vayas a la página de Facebook de Telemundo PR y participes en nuestra encuesta de esta noche ¿confías en las inspecciones que el gobierno hace en las escuelas? ¿sí o no? vea el Facebook de Telemundo Puerto Rico Telemundo PR en Facebook y participa regresamos un poco más de 15 mil personas participaron y la respuesta fue la siguiente confía ustedes en las inspecciones que el gobierno realiza en las escuelas 3% dijo que sí 97% dice que no mi recomendación a la gobernadora que publiquen en todas las escuelas qué ingeniero fue cuándo fue quién firmó etcétera porque si no va a haber problemas en el comienzo de las clases francamente esto es una falta de credibilidad enorme Buenas noches Puerto Rico la próxima TN